El jugador Rodrigo Díaz, de 27 años de edad, fue presentado virtualmente como nuevo refuerzo del Deportivo Cuenca para la temporada 2024. El elemento argentino llega procedente del Club Atlético San Miguel, ascendiendo a la Primera Nacional. La posibilidad llegó de parte de Luis, mostró el interés sobre mí. Después tuve un llamado de parte del club y la verdad que me sedujo la propuesta y se fue dando todo muy rápido. Después lo que es mi característica, me caracterizo por ser un jugador agresivo, que le gusta jugar los duelos y que tengo buena llegada en el área rival y lo mismo en mi propia área. Así que esas más o menos son mis características. Díaz se vincula al Expreso Austral por dos temporadas, si se cumplen algunos objetivos en el primer año. Mi trayectoria más o menos para resumir, arranqué mis inferiores en Huracán. De ahí estuve hasta la reserva. Debuté en Cambacere, de Cambacere pasé al fútbol uruguayo, que jugué en tres equipos. Cerro Largo, que tuve la posibilidad de salir campeón y clasificar a la sudamericana. Tacuarembó, Progreso. Después pasé al fútbol venezolano, al Zamora Fútbol Club. Y en Argentina, Sacachispa. Y este último tiempo, en San Miguel. Esa más o menos es mi trayectoria. Después, como objetivo personal, entregarme al máximo para la institución, darlo todo. Y en lo que es lo grupal, cuando me toque llegar a Cuenca, sentarme con Luis, con el grupo, y poner un objetivo que va a ser importante para todos nosotros. El arribo del jugador argentino está previsto para el domingo 7 de enero, donde espera sumarse de inmediato a la pretemporada para acoplarse al tema altura. Lo que es la hinchada, decirle que es un nuevo año, que hay nuevas ilusiones, y que de mi parte vengo a entrenarme al 100% para lograr cosas importantes. Yo creo que es un club que por su gente se merece estar en lo más alto, y para eso vamos a trabajar, para llevarlo a lo más alto al Cuenca. El defensor argentino ha sido un pedido directo del estratega Luis Díaz para reforzar la saga Morlaca. La pretemporada del equipo rojo inicia el lunes 8 de enero. Andrés Muñoz, Deporte B.